Lógicamente esto del puchero 2-3-J no es una cosa de aquí, sino que se está produciendo en muchos lugares de Hispanoamérica y del mundo. Y por lo tanto, detrás de todo esto, siempre hay una mano negra. Y esa mano negra ha intervenido, por ejemplo, en un país donde hay un presidente que ha estado relacionado con la guerrilla. En otro país donde hubo otro presidente que era un sindicalista corrupto. Por ejemplo, también donde había otro país donde gobernaba el Dionísio de la Pampa, etc. En definitiva, esto, amigos, empieza a ser muy común. ¿Por qué? Porque nos están usurpando la democracia y ese paraguas que cubre toda esta corrupción, pues tienen nombres y apellidos. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Meibor Petit. Buenas noches, Meibor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Meibor, hoy ese informe que hemos hablado, ese informe que ha hecho nuestro querido compañero Gabriel Araujo, pues ha salido a la luz. Un informe que está lleno de irregularidades, el proceso electoral, pero como tú bien sabes, este proceso electoral que hemos visto con tantas irregularidades en España es muy parecido a otros procesos electorales en otros países del mundo. Así es, pareciera que el sistema electrónico es uno de los componentes principales que han utilizado los enemigos de la democracia para desmontar el sistema que permite que la gente participe en la toma de decisiones y en la escogencia de sus gobernantes. Te voy a contar últimos datos que se han presentado, no solamente aquí en los Estados Unidos, con las empresas que se encargan de este tipo de servicios de voto, manipulación del sistema, etcétera. Sino también de los niveles de contratación y corrupción que hay. Se ha dado a conocer en el estado de la Florida, por ejemplo, una acusación en contra de un ejecutivo que es africano y que recibió sobornos para favorecer a una de estas empresas de sistema electrónico. Y que ese ejecutivo permitió que a través de su participación, su partido ganara las elecciones. Hay un elemento clave también que queremos destacar y es que en la medida en que se han venido realizando investigaciones focalizadas en los Estados Unidos, se ha detectado que han habido una serie de interferencias o irregularidades que o la ley no las tiene porque son novísimas, estos sistemas se renuevan día a día y hay que recordar que en el mecanismo del voto electrónico o digital, pues empiezan a aparecer nuevos mecanismos que no están registrados en las leyes porque las leyes van un poco más lentas. Y último dato que te quiero comentar, en el estado de El Salvador, en el país, hay un proceso electoral que se está dando en el mes de febrero del año 20. Y allí está Indra participando en ese proceso. Hemos obtenido datos fidelinos que nos señalan que Indra propuso dos contratos. Un contrato en el que se ofrecía el servicio para el voto digital, el voto electrónico, el extranjero, que se va a hacer a través de una aplicación. Pero que si las autoridades de El Salvador querían tener el código fuente, tenían que pagar un contrato adicional que equivale aproximadamente a 100 millones de dólares. Es decir, cuando uno revisa el trabajo que ha hecho el público que está acompañando, uno observa que el sistema Indra tiene unos mecanismos muy particulares en el manejo del código fuente que es fundamental para garantizar el sistema de transparencia de la votación. Bueno, esa puerta trasera que se deja en el software ha sido objeto de discusión, no solamente en Estados Unidos, sino también en Venezuela, de este tema de los fraudes electorales o de los bucherazos, tiene larga data. Son aproximadamente desde el año 2004, y no ha sido uno, sino muchos, los expertos que han logrado verificar cómo se cambia ese proceso y la toma de decisiones de la gente a través de estos mecanismos digitales que permiten que una mano peluda, por lo general en Venezuela, cambie la decisión de la gente. Pues Meibor, como siempre, un fuerte abrazo y te deseamos que te abrigues mucho en tu querido Nueva York, que seguramente que ya empieza a hacer mucho frío. Y debe estar muy bonito en estas fechas por Navidades. Así es, la ciudad está preciosa desde el punto de vista decorativo, pero con muchísimos problemas y altos niveles de criminalidad.